Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de reparto y complementarios que participó activamente en la época de oro del cine mexicano y décadas venideras. Sin duda el público lo recuerda cuando trabaja en la mítica película Misterios de Ultratumba, donde compartió créditos con el primer actor Gastón Santos. Como es sabido, lamentablemente no recibiría muchos reconocimientos por diversas razones. Se sabe que en algún momento tendría serios problemas con el primer actor Ramón Gay, esto cuando ambos estaban trabajando en la mítica película de terror Muñecos Infernales, ya que ambos presentaron problemas de impuntualidad que les generaría un conflicto grave. En algún momento la prensa lo consideró el mejor villano de la década de los 60s, sin embargo se dice que generaría mucha polémica ese dicho, ya que en aquellos entonces Carlos López Moctezuma tendría ese galardón. Fue de los actores más versátiles del medio, aunque lamentablemente no alcanzaría interpretar un papel protagónico. Esto en razón de que algunos afirman que la industria cinematográfica estaba poniendo sus ojos en artistas jóvenes los cuales supuestamente iban a salvar al cine mexicano de la crisis que comenzaba. Lamentablemente, por culpa de la primera actriz Leticia Palma, este gran actor sería expulsado de la industria cinematográfica. Los detalles en este espacio los revelaremos. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, ¡comenzamos! Luis Aragón nace un 25 de enero de 1918 en San Luis Potosí, México. Con 12 años de edad, se establece en la capital del país en compañía de su familia, pues las oportunidades en su estado no eran promisorias. El joven Luis tuvo varias ocupaciones, pues fue carpintero, oficinista, escritor, entre otras actividades. Pero el destino y la diosa fortuna movieron sus hilos, pues en los primeros años de la década de los 30s lo invitan a participar como locutor de la XCW, pues su voz tenía un timbre limpio. Ya para el año de 1936, sus dotes actorales y la capacidad de interpretación llaman la atención del debutante director Emilio Gómez Muriel, y lo invita a trabajar en la película redes, haciendo un papel pequeño. Sin embargo, su actuación llamó la atención de otros productores y directores. Pero el año de 1946 trabaja en Cuba. Después de ello, su internacionalización comenzó a darse de manera más nutrida, pues filma en España, Argentina y Estados Unidos. Entre las películas más representativas de este gran actor, podemos mencionar Raíces, dirigida por Benito Alasraqui, donde comparte créditos con Beatriz Flores. Su actuación le valió para ganar su primer Ariel en la categoría de la mejor coactuación masculina. Misterios de Ultratumba, dirigida por Fernando Méndez. En este le da vida al Dr. González, un psiquiatra que experimenta el más impactante de los terrores cuando se hace una invocación a las fuerzas oscuras a través de un pacto. En este film, comparte créditos con Gastón Santos y el primer actor, Carlos Ancira. En la parte televisiva, Don Luis participa en varias telenovelas como La Constitución, dirigida por Raúl Araiza, donde comparte créditos con Jorge Laval. En el año de 1997, es galardonado con el Ariel de Oro, esto por su trayectoria, pues cabe hacer mención que trabajó en más de 80 películas. Luis Aragón oficialmente se casa con Leticia Palma en el año de 1952. Personas cercanas a la pareja afirmaron que Luis estaba completamente enamorado de ella. Incluso, gastó gran parte de su fortuna para construir una casa cerca del Pedregal de San Ángel. En un principio, la relación entre ambos fue buena. Sin embargo, se afirma que cuando Leticia es expulsada, literalmente de la industria cinematográfica a causa de un problema con el charro cantor Jorge Negrete, las cosas entre la pareja tomaron tintes complejos, ya que esta bella dama comenzó a tener episodios de violencia. Poco tiempo después, la depresión se hace presente en su vida, situación que llevó a Luis Aragón a buscar por todos los medios tratar de solucionar el problema de su esposa. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que este infortunio no paró ahí, ya que la industria cinematográfica comenzó a restringirle papeles a este gran actor. Por la relación amorosa que habría hablado con la actriz Leticia Palma. Incluso se afirma que estaban por darle un papel protagónico, sin embargo, se declinó por ese hecho. Más adelante, gracias a un intenso trabajo de convencimiento, le darían algunos papeles sin trascendencia, hasta que llegó un momento que a mediados de los 60s, literalmente sería expulsado del cine. La razón por qué seguía vinculado sentimentalmente con la primera actriz Leticia Palma. Lamentablemente, un 19 de septiembre de 1991, este gran actor pierde la vida a causa de un infarto. Sus restos yacen en el panteón Jardín de la Ciudad de México. Muchas gracias y hasta la próxima. A veces un auto es un viejo amor y cuando llega el momento de cambiarlo por uno nuevo, yo estoy ahí para servirle. Soy uno de los mil distribuidores AMDA a través de todo el país que le ofrecen el vehículo que necesita, en el tipo y con los detalles que desea. También le facilitamos el financiamiento de la operación si así lo requiere. Le entregamos su unidad con placas, tarjeta, calcomanías. Ofrecemos refacciones genuinas y cuidamos de su unidad con servicio garantizado. Sí, un auto puede ser un viejo amor. Cuando lo cambie por un nuevo amor, nosotros estamos ahí. Mil organizaciones mexicanas para servir a usted. Las nuevas camionetas DINA satisfacen plenamente las necesidades del transportista por su seguridad, resistencia y economía. El ágil diseño y la comodidad de su amplia cabina la hacen también un vehículo ideal para transportarse. En cualquier actividad y bajo diferentes condiciones de operación, el rendimiento de las nuevas camionetas DINA resulta inmejorable. Venta, servicio y refacciones en todo el país con la amplia red de concesionarios DINA, producidas por Diesel.